...con él para hablar, por supuesto, de lo que ha sucedido ayer y hoy a partir del pedido de la Corte, pero también para hablar de esos pactos que han atravesado la historia reciente de la Argentina. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿nos hemos habituado quizás demasiado los argentinos a los pactos de impunidad, a veces incluso disfrazados de pactos de gobernabilidad? Sí, nosotros, que es una nota que escribí con dos colegas, con Rubén Lovol, economista, y Maristela Vampa, socióloga, tratamos de hacer una pequeña historización de pactos, digamos así, que llevaron a que cosas tales como lo que fue la parte de las privatizaciones en la época de Menem, digamos, las privatizaciones masivas, amansalva, abusivas, terminaron con nadie, digamos, procesado, imputado, digamos, en cárcel, Menem, digamos, sobreseguido miles de veces, ningún empresario ni siquiera señalado. Luego, digamos, todo lo que fue el afer, que se ha mantenido también a lo largo de la historia reciente argentina, de la patria contratista, digamos, el propio presidente hablando de su padre como partícipe de actividades criminales. Bueno, también, eso se ha mantenido con impunidad todo el tiempo, y lo que nosotros veíamos es que estamos frente al riesgo de que nuevamente se forje un pacto de impunidad. Ahora, hablar de pacto de impunidad no quiere decir tres personas sentadas en un café a las tres de la tarde, decidiendo algo conspirativamente, sino que son las conversaciones que se dan en las elites, y que, digamos, es decir, bueno, usted no me amenace, digamos, porque yo también tengo capacidad de amenaza hoy, y mañana no sabemos quién gobierna, y entonces, ¿cómo hacemos para que ninguno de los dos tema al otro? Entonces, me parece que ese es el marco. Al respecto, yo no coincido completamente con la descripción que hacían sobre lo que dijo la Corte. Me parece, primero, puntualizar esto, que lo que hizo la Corte fue, en todo caso, una expresión más de ese tipo de arreglos que uno ve a lo largo de la historia de Argentina, y que cruzan partidos y que cruzan, digamos, agrupaciones, políticas tales o cuales, que yo creo que son transversales a la dirigencia política empresarial. Y me parece que lo que hubo ayer de la Corte y el cambio que se dio hoy fue un viraje muy importante que yo explicaría más por razones cínicas que por la heroicidad de nuevos jueces, o de la intervención de algún fiscal o del procurador. ¿Cuáles serían esas razones cínicas? ¿Razones políticas, el rechazo social? Una cosa, yo creo que, para hacer una introducción, Lorenzetti, él nace a la vida judicial de primera categoría, en la época en donde la Corte estaba todo el tiempo desafiada por piedrazos hacia sus integrantes, manifestaciones en frente de la casa de los jueces. Y entonces, él nace en esa crisis de legitimidad, y su primera misión en la Corte fue cómo reconstruir la legitimidad de la Corte. Y eso hizo que él desarrollara una virtud, que en parte es una virtud valiosa, que es la del cálculo, el cálculo de pensar las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales de las decisiones que tomaba la Corte bajo su presidencia. Y creo que fue muy lúcido todo este tiempo en ese tipo de anticipación de consecuencias posibles. Y me parece que lo que hizo ayer, a mí cuando tuve alguna entrevista ayer, yo decía, hay algo aquí que yo no entiendo, porque para mí claramente la Corte quiso dar un mensaje, y para mí es un mensaje muy calculado, yo diría un mensaje a tres bandas, pero que dejó una banda descubierta, que fue la de la consideración mediática y la consideración de la opinión pública. Cosa que me parecía extrañísimo. Por eso, luego el viraje que aparece esta mañana, el viraje abrupto con el tipo de actualidades que ustedes marcaban, me parece que normaliza lo que uno, digamos, había mirado con extrañez ayer. Yo creo que la Corte había querido dar un mensaje en parte al gobierno, digamos, yo creo que hay en parte de la mayoría un enojo hacia el gobierno, creo que también tenía que ver con un mensaje hacia posibles cambios de gobierno, y creo que también había un mensaje que tiene que ver con las internas propias que tiene la Corte, y que también son lamentablemente notorias. Y me parece que ese cálculo estaba bien hecho, pero que faltaba la consideración de cómo podía reaccionar socialmente, digamos, la ciudadanía, y cómo, digamos, los medios de comunicación y demás, podía reaccionarse. Y eso, yo creo que generó un pánico en ellos. Por eso, no tengo ninguna duda de que la presencia o la decisión del juez tal o el procurador tal, digamos, ha tenido que ver con el nuevo recálculo, digamos. Pero me parece que tiene que ver con eso de salir desesperadamente a cubrir un flanco que se había escapado de eso que, tradicionalmente, en toda la historia de lo que fue la presidencia, Lorenzetti, en la Corte, había sido un manejo en un punto muy virtuoso del cálculo político-social, de las consecuencias políticas sociales de los fallos. ¿Qué tal, García Guñaz, que soy? Yo le ratifico que influyó que el Tribunal Federal 2, o parte, dijera, no le podemos mandar, no podemos frenar el juicio. No, no, no. Más allá de que también, obviamente, todo lo otro. ¿Por qué dice que es un cálculo virtuoso el de Lorenzetti mandar señales que una corte no tendría que hacer? Eso tiene dos caras. Hay una cara que es virtuosa, que es, tomemos el caso ley de medios. Bueno, fue un modo de transitar un caso dificilísimo, de modo muy hábil, que era no generar una confrontación política extraordinaria, marcar al mismo tiempo que estaban atentos a que el gobierno de entonces no hiciera cualquier cosa, digamos, dejar en claro en óbiter, digamos, en aclaraciones laterales que iban a estar marcándole la cancha. O sea que, y entonces eso era una decisión que me parece que era jurídicamente bien fundada, y que además mostraba ese tipo de cálculos. Pero eso tiene un punto de razonable, como por ejemplo la decisión famosa sobre el riachuelo, la contaminación y la convocatoria de audiencias públicas. Bueno, eso es un modo de resolver, yo diría virtuosamente, atacando a varios frentes, entonces dando una respuesta que sólidamente se puede mantener en términos jurídicos, pero que al mismo tiempo es políticamente atractiva, socialmente ayuda a recuperar legitimidad, que en ese entonces era la legitimidad en crisis de la Corte. Entonces, ese tipo de cálculos yo creo que tienen sentido, que no implica entonces, digamos, distorsionar o quebrar el derecho, sino ser consciente de las implicaciones. Ahora, él en particular... Pero está hablando de fallos sobre leyes, y esto fue un oficio. No, no, pero bueno, es lo mismo en cuanto que tiene que ver con el modo en que la Corte se posiciona, en este caso la mayoría de la Corte, frente a casos difíciles. Entonces, yo lo que diría, además tengo una visión muy crítica, tremendamente crítica de lo que hizo la Corte ayer, lo que diría es que la Corte en primera instancia quiso mandar, como lo hacía siempre, un mensaje muy calculado a distintas bandas, pero se olvidó de algo que antes consideraba, que era qué tipo de reacción social, pública, política puede generar esto. Y por eso yo me preguntaba qué extraño, digamos, qué es lo que puede explicar este olvido que generó esa reacción social, pública tan fuerte, y el recalcular de esta mañana, bueno, vuelve a poner las cosas en, ah, bueno, eso que les importa normalmente, digamos, ahora lo vuelven a considerar. Ahora, yo lo que creo que hicieron ayer fue un horror en términos democráticos, en términos de la conversación democrática, porque, digamos, tomar una decisión de una trascendencia extraordinaria, yo no niego que puede haber razones para poner todos los cuidados posibles sobre las causas de corrupción que involucran a la expresidenta. Pero deberían habernos dicho a los ciudadanos, estamos no en una línea como le hicieron, sino en una argumentación fundada y con todos los faroles prendidos, decirle a la ciudadanía, estén tranquilos, entendemos que esta es una causa tan crucial como pocas han tenido en la historia de la Argentina reciente, y vamos a hacer todo para cuidar esto del máximo modo. Si hubieran hecho eso, yo hubiera dicho, bienvenido, los entiendo. Lo que hicieron fue todo lo contrario, fue casi poner bajo la alfombra la decisión que estaban tomando y que tenía una implicación política extraordinaria, como si hubiera sido un mero hecho administrativo, digamos que, de hecho, quisieron como dejarlo así. Ah, esto lo ha firmado el secretario, digamos, nosotros no tenemos nada que ver con esto. No, estaban tirando abajo todas las piezas del tablero de ajedrez central de la política argentina. Ahora, pero ese cuidado especial por tratarse de una causa que involucra a la expresidenta no es también un poco peligroso, digo, porque la universalidad de la ley les cabe a todos, ¿no? Digo, el tratamiento que merece o el cuidado o el resguardo de los derechos tiene que ser el mismo de cualquier ciudadano, ¿no? Claro, claro, sí, pero yo creo que hay causas extraordinarias. No estoy comparando las causas, simplemente estoy haciendo una analogía, pero lo que fueron los juicios a los genocidas, el hecho de hacer un llamamiento a figuras públicas especiales para constituir una CONADEP, ese tipo de decisiones políticas eran, para mí, completamente justificables como modo de decirle a la sociedad, estamos frente a una causa en donde se nos va la vida y nos importa cuidarla al extremo. Y uno podría decir, en este tipo de casos, para mí, la causa, no es esta la de los cuadernos, pero la causa de los cuadernos, este tipo de causas anexas, digamos, tienen una importancia que pueden marcar también un antes y después en Argentina, como lo fue el manipulite en Italia, que no es que salió espectacular, pero marcó un antes y un después. Y entonces, para mí, hubiera sido razonable si la Corte decía, esto es una causa de una dimensión extraordinaria, de una importancia única, y por eso la vamos a cuidar de modo especial. Traemos acá todos los focos, ponemos todas las luces, aquí estamos como garantes, estos son los argumentos, estos son los problemas, vamos a verlo... Claro, pero lo que estaba pasando, hoy quedó demostrado que... Hicieron todo lo contrario. Claro, que no estaban haciendo eso, porque si estuvieran haciendo eso, hoy también lo aclararían. Por el contrario... Hoy lo que dicen es, no, no, el juicio va a empezar. ¿Para qué pidieron entonces los autos evistos originales, digamos? No, pero por eso hicieron todo lo contrario. En vez de hacer una ultra justificación a la luz de todos, lo dejaron bajo la alfombra diciendo, yo no tengo nada que ver, un secretario pidió unos expedientes de por ahí. No, están tocando el nervio más sensible, digamos, de la política judicial argentina en los últimos 40 años o de los más importantes. Entonces, no me diga en una línea, ah, bueno, aquí estamos pidiendo los expedientes. No, está tocando algo que, en donde se nos va la vida mucho, digamos, en el sentido de que acá se juega algo demasiado importante. Entonces, si va a hacerlo, justifíquenmelo de un modo extraordinario, de modo público. Por eso, tampoco la aclaración de hoy es interesante, digamos, es otra vez a las apuradas. No, no, el juicio se va a hacer. Lo hubiesen aclarado ayer. Pero es una respuesta a las apuradas de al modo casi ridículo que expresan las fallas, digamos, en la ortografía o en la, digamos, no borrar los paréntesis con las aclaraciones, sáqueme de aquí, ojo con esto. Bueno, esa es una desprolijidad también muy notable. Insisto, en términos de ciudadanía democrática, yo creo que lo que hizo la Corte ayer fue una falta de respeto a todos nosotros. Yo lo tomo como una falta de respeto a todos nosotros preocupados por la conversación democrática. Preocupados porque si se van a tomar las decisiones de esta naturaleza, se nos diga por qué y se nos muestre con qué cuidado van a atender esto. ¿Y cómo tendrían que seguir el trabajo de estos jueces que hicieron algo tan grave? ¿De los jueces de la Corte? Claro, porque primero usted está diciendo, está bien, ¿no? ¿Podrían haber explicado que prendían los faroles sobre una causa tan importante? ¿No está sobreentendido que la Corte está para eso? Sí, pero pongamos que... La mejor razón que yo puedo imaginar es la de que no queremos que ahora se generen nulidades que después hagan el derrumbe sobre una causa que tiene tanta atención pública y esto genera desconfianza sobre la justicia. Entendería ese argumento si me lo hubieran dicho. Lo que ahí ocurrió fue otra cosa. Efectivamente, yo creo que lo que pasó era otra cosa, mucho menos interesante y mucho más difícil de explicar, mucho más complicado en su sustancia. Y hoy, entonces, disfrazaron como pudieron a las apuradas, a las corridas, para tratar de remedar lo que se habían olvidado ayer, que era, uy, puede pasar que la ciudadanía y la Constitución Pública y nuestros colegas, digamos, dicen que esto es una barbaridad. Se nos pasó. digamos, gravísimo. Roberto, en la columna ustedes mencionan esta oscilación en la historia argentina entre periodos de grandes expectativas y grandes frustraciones y justamente en la historización que hacen de los pactos de impunidad, muchas veces disfrazados. Yo me preguntaba cuál es el impacto que esto tiene, por llamarlo de alguna manera, en el inconsciente colectivo, en la gente, en la credibilidad, en las instituciones, porque como vos decís, esto parece ser un daño para nada menor a la idea de democracia, ¿no? Es un daño gravísimo. Pero además, pensemos esto, Argentina, junto con América Latina, oscila en ondas, digamos, más o menos comunes, compartidas, y en estos últimos años, por distintas razones, por el tipo de, el precio que tenían los productos primarios, por distintas razones, por la vocación social de alguno de estos gobiernos, digamos, bueno, se desató una oleada también de megacorrupción única que la metáfora Odebrecht resume muy bien. Ahora, en países muy cercanos a Argentina como Brasil o Perú, eso puede implicar, en el caso de Perú, cuatro presidentes o procesados o presos, en el caso de Brasil, Lula, Temer, presos, para mí la solución no es la cárcel, por eso mi interés no es la cárcel de nadie, lo que me interesa sí es una justicia que sea capaz de decir encontramos responsables, acá están las pruebas, esto es un problema, esto es inaceptable, eso ya sería un paso extraordinario, es un paso que Perú puede dar, digamos, que tiene instituciones, un entramado institucional mucho más frágil que el argentino. Entonces, en ese sentido es que uno tiene razones para tener expectativas, aquí el entramado institucional pareciera más sólido y, digamos, deseo, vocación no de castigar a este partido, castigar al otro, yo creo que todos los partidos están transversalmente atravesados por casos de corrupción muy seria, pero que se haga una atribución de responsabilidades como lo puede hacer Brasil, como lo puede hacer Perú, digamos, o sea, no estamos pidiendo la justicia de Suecia, la justicia de Noruega. No, digamos, estamos, fíjate lo que te estaba diciendo, que lo que ocurrió en América Latina en los últimos diez años fue extraordinario en términos de la corrupción política que hubo y entonces la justicia hizo una asignación de responsabilidades que pudo implicar en Brasil dos presidentes presos, en Perú cuatro presidentes presos y en Argentina es la vuelta de la impunidad, eso es lo increíble, eso es una tarea de la justicia. Vos recién decías, Roberto, que el tema no es la cárcel, pero entiendo lo que querés decir de que el tema no es netamente punitivista, pero en algún punto el tema sí es ese, en tanto que todos los casos que vos estás citando hubo un costo en la conducta inapropiada, es decir, quedarse con plaza, entonces ese sí también es el corazón de la justicia. yo no quiero hacer la discusión en términos espectaculares porque a veces la avidez de la noticia del día, todo nos pone loco, este va preso, no va preso, yo querría correrme de ahí porque no es la idea de saco a este candidato, la idea es para mí mucho más básica, es atribuir responsabilidades que implica, obviamente, hacer pagar costos en términos de qué forma de reproche le vamos a dar a esta corrupción descomunal que hubo en la Argentina como hubo en Brasil, como hubo aún en Chile, como hubo en Perú, como hubo en distintos países, entonces eso es algo que genera una expectativa razonable y que Argentina sistemáticamente nos frustra, digamos, y por eso la historización es de eso, es otra vez estamos viendo cómo se gesta lentamente de modo informal, digamos, un nuevo pacto de impunidad. Gracias Gargarila. Gracias a ustedes. Y vamos a pasar a otra cuestión en realidad que está empezando